¿Qué es César Flores? Soy César Flores, me dicen César Flova, soy fundador y actual director creativo de mi marca Ocelote y estoy muy contento de estar aquí en Cedim. Me hicieron una invitación para venir al Cedim desde el año pasado, creo. Con Amanda estuvimos platicando de este proyecto que se me hace increíble para dar el desarrollo de la clase de diseño. Creo que la decisión desde que me preguntaron no fue ni siquiera una duda, como comentaba, creo que es una responsabilidad, sobre todo estando en México, que es uno de los países en donde la educación es un privilegio, que platicaba con los chavos, valorar las oportunidades que nuestros papás nos han dado de estudiar en esta universidad, por ejemplo, que es una de las mejores 10 universidades de México, no fue ni siquiera una duda. Creo que es una responsabilidad que tenemos y que todos deberíamos de tomar si tenemos la oportunidad y si tenemos la fortuna de ser invitados. Entonces, pues fue eso. La verdad es una convicción que tengo de apoyar y de echarnos la mano. Justo estaba platicando con los estudiantes, he tenido la fortuna de ser bienvenido en la comunidad en México de diseñadores, de diseñadores de creativos en cuanto a los medios, prensa. Entonces, pues no me toca más que regresar un poquito. Justo estaba platicando con los chavos de decirles que hay que extendernos la mano. Al final es una industria difícil, complicada. Entonces, si no nos echamos la mano entre nosotros, pues todavía peor, ¿verdad? Me están preguntando que si hubiera estudiado diseño, porque no me dejaron estudiar diseño cuando quería estudiar diseño. Entonces, si me hubieran dado la oportunidad, claro que hubiera estado aquí en el CEDIM. Justo le estaba platicando a Amanda que es un privilegio regresar ya más grande, ya con una carrera a las instalaciones, porque a mí me tocó el cambio que hicieron. Yo cuando estudié aquí en Monterrey hace, no voy a decir cuántos años, ¿verdad? Pero yo me tocó ver todo el cambio de las instalaciones y me acuerdo en ese entonces que era como lo más cool de que estaban aquí todo nuevo y poder vivir en este otro mundo paralelo creativo está increíble y pues claro que me hubiera encantado estar aquí con ustedes. Creatividad, libertad, yo creo que más libertad. Justo también estaba platicando ayer con los chavos de valorar tener el tiempo y el espacio para poder ser libre creativamente. O sea, te he estado caminando con Amanda en las instalaciones y ver los proyectos, que te den un showcase para presentar lo que haces, que la gente se interese aparte, que estés hablando en el mismo idioma y que todos estén en el mismo canal. Creo que eso es algo que damos por hecho que debería de ser, pero no lo es. Entonces hay que valorarlo y yo creo que esa es la palabra sobre todo que se me viene aquí del CEDIM Libertad.